Yo callé el de oro, para que por ella pase mi corona de espina, la llévate en tus sienes y una corona de vida, luciré eternamente, díselo al Señor Maldición por bendición, muerte por vida, vida y juicio con perdón, sangre que inspira Soledad y comprensión por compañía Cerebrador y humillación, sangre que limpia Sacerdote que interpede, trítima que sustituye Es Jesús, nuestro cordero, y alabarle yo quiero Sacerdote que interpede, trítima que sustituye Es Jesús, nuestro cordero, y alabarle yo quiero Y yo quiero alabarle Y yo quiero alabarle Y yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Y yo quiero adorarte Díselo al Señor Y yo quiero adorarte Y yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Y yo quiero adorarte